Muy buenas, en este vídeo veremos cómo hacer un banner para YouTube sin programas gracias a Canva, ¿vale? El dominio principal es Canva, tienes el enlace exacto en la descripción y bueno, lo bueno de esta página es que te permite hacer un banner para YouTube de forma rápida, gratuita y fácil. Entonces, tiene varios predefinidos que los tienes aquí en la barra lateral y en base a un predefinido lo puedes modificar. Entonces, te adelanta bastante trabajo y tú después ya lo personalizas. Por ejemplo, vamos a seleccionar uno que sea bastante genérico, ¿vale? O bueno, podríamos seleccionar este, por ejemplo, pon que el canal está relacionado a algo relacionado a un restaurante o similar, ¿no? Pues seleccionaríamos este, por ejemplo, porque tendría relación, ¿vale? Entonces, bueno, en este ya podríamos aquí modificar, por ejemplo, no sé, restaurante, me lo voy a inventar totalmente. Julio, ¿vale? ¿Qué pasa? Queda aparte, no queda muy bien porque queda como cortado, pues le vamos a bajar aquí arriba un poco el tamaño y eso lo ampliaremos para que haya más margen y le subiré ahora un poco. Ahí estaría, por ejemplo. Y luego, las mejores, los mejores bocadillos. Puedes también modificar si quieres incluso el tipo de letra, ¿vale? Yo en este caso, pues voy a hacerlo, solo para hacer el ejemplo, pero tú aquí escoges, ¿vale? La que te encaja mejor. Luego, aquí estrellas. Esto, pues bueno, está puesto por defecto. Si quieres, lo quitas o lo dejas o pones menos o pones más o lo que quieras, ¿vale? Esto al final es una imagen. Tú puedes también poner imágenes, quitar como esta y demás, ¿vale? Aquí tienes, cuidado, se me ha ido, ¿vale? Aquí al final, pues también tienes la opción de modificar esta imagen, que es una imagen genérica o reemplazar fondo o lo que quieras hacer con eso, ¿vale? Aquí, pues, todo este tipo de, cuando pulsa encima tienes todo tipo de opciones que te permite modificar el ítem que has pulsado, ¿vale? Incluso lo podríamos girar aquí y demás. Y bueno, una vez lo tengas, ya diríamos a tu manera, pues bueno, ya podrás guardarlo. Sería aquí arriba a la derecha, que sería descargar y normalmente, pues, o será PNG, que es bastante común, o será JPG, que aún lo es más, para imágenes normales. Y le darás a descargar y listo, pues, ya lo tendrás en buena calidad. Y ahora, pues, ya lo podrías ponerlo de banner, porque aquí ya están hechos con el tamaño que tiene que tener un banner. Así que, bueno, mira qué sencillo hacer algo básico. Obviamente, si le echas más tiempo, lo puedes personalizar más, ¿vale? Y es lo suyo, la verdad que es lo suyo. Y nada, si te ha servido ya sabes que puedes dejar like y en la descripción siempre te dejamos vídeos relacionados al que estás viendo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!